Hoy vamos a realizar el unboxing y analizar uno de los sistemas de diagnosis, en este caso específico para Mercedes-Benz, que, según mi opinión personal, es bastante completo, aunque no tiene todas las opciones que a más de uno nos gustaría, pero con la mejor relación calidad-precio que he podido encontrar. Y esto no solo por tener una interfaz eficaz y sencilla a la hora de trabajar con ella, sino por el acceso a un soporte de fabricante y actualizaciones gratuitos una vez registramos el producto. Quédate porque te interesa. Antes de nada quiero puntualizar que nadie me paga por analizar este aparato, que lo hago para que veas lo útil que es, a mí me está sirviendo de mucha ayuda con mi clase E, y que puedes elegir cualquiera de los chorrocientos que hay en el mercado, que los habrá mejores y peores, pero que yo me he informado sobre este en concreto y que me está siendo de mucha ayuda. Y como siempre, la responsabilidad de manipular el coche es de cada uno, conviene documentarse bien antes de realizar cualquier trabajo. Dicho eso, ahí vamos con el vídeo. En este caso yo he elegido el modelo V2 específico para turismos Mercedes-Benz, Sprinter y Smart. Como puedes ver, viene en una bolsa de tela muy útil para tener el aparato y sus accesorios perfectamente recogido cuando no se usa. Es importante destacar que las instrucciones, en mi caso, vienen en un libro multidioma, inglés, alemán, holandés, etc. Pero en español pude encontrarlas en la web del fabricante. En el comentario fijado te dejo el enlace. Por lo demás, además del aparato, dentro de la caja viene el cable de conexión al puerto OBD del vehículo, que no es que sea excesivamente largo, pero es suficiente para manejar con soltura el dispositivo dentro del coche. Y un cable USB, para conectarlo al PC y actualizarlo, o también para descargar los informes de diagnosis que es posible generar e imprimirlos desde nuestro ordenador. Como opción, también se puede adquirir aparte un adaptador para conectar el aparato a vehículos más antiguos. Y este es el aparato en sí. En la parte superior está la conexión para el cable OBD, y en la inferior el puerto USB, que en este caso es de tipo B, mini, y el puerto para la tarjeta de memoria microSD, donde aloja el software. Pocos botones y sencillo de manejar. Y he aquí la única pega que yo le veo a este dispositivo, y es que no tiene pantalla táctil. Para navegar, hay que desplazarse por los menús del programa con esta rosa de aquí, y presionar Enter para confirmar la opción seleccionada. La flecha de volver atrás para salir al menú anterior, o F1 o F2 para seleccionar las opciones indicadas en la parte baja de la pantalla. Carece de batería, por lo que, para hacerlo funcionar, hay que conectarlo a un puerto USB o al OBD del coche. En cuanto a utilidades, podemos leer fallos de diagnosis y borrarlos una vez reparados, ya sea de todo el vehículo o de un módulo en concreto. Resetear el indicador de intervalos de servicio, comprobar el estado de la batería, lectura de parámetros en funcionamiento. Como curiosidad, esto me ha servido para comprobar la temperatura del aceite de la caja de cambios, en mi caso una 7G automática, para ajustarlo a su nivel correcto mientras estoy haciendo el mantenimiento de este elemento tan caro y crítico, que por cierto, hay que hacerlo cada 60.000 kilómetros. Diagnóstico completo de la centralita del coche Permite trabajar con el sistema de freno de estacionamiento eléctrico, activándolo, desactivándolo y reinicializándolo. Regeneración del filtro de partículas Reiniciar el sistema electrónico de aceleración Permite la calibración del sensor de ángulo de la dirección, sangrado y aprendizaje del ABS Codificación de inyectores Permite elaborar e imprimir informes de datos de funcionamiento personalizados Se puede configurar una librería de códigos de fallo y además se puede actualizar el software de diagnosis conectando el aparato al PC y descargando los datos en la web del fabricante Como puedes ver, las funciones son muchísimas Su acceso depende un poco del modelo y año del vehículo Te dejo un enlace a un listado en la descripción Pero para la mayoría son muy completas y útiles ¿Y dónde puedes adquirir esta maravilla? Pues para el mercado español tienes la opción de la web española del fabricante aunque es posible que lo encuentres más barato en Amazon España Y para el resto del mundo también los puedes encontrar en Amazon.com o en la tienda online internacional de Icarsoft Te dejo todos los enlaces en el comentario fijado Y si este vídeo te ha resultado de ayuda no olvides apoyar el canal suscribiéndote, dándonos un like y deja un comentario ¿Quieres que expliquemos algunas funciones de este aparato? Nos vemos en el próximo vídeo No rompáis nada ¡Chao!